bueno buenos días buenas tardes buenas noches que estamos buscando plantillas para blogger porque el aspecto la verdad que no es muy 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 agraciado de hecho si me meto un blogger y lo enseño las plantillas vienen por defecto bueno pues una de las cosas que no hacen identificar sitio como único entonces si tú usas la plantilla de 20.000 personas más la verdad es que no entonces lo suyo usa una plantilla y además usa una plantilla y además que sea distinta de la de los demás por lo menos la plantilla que tenga modificarla ponerle tu foto entonces me metí aquí he buscado estoy buscando por probar aquí en vtemplates.com y algunas plantillas y he visto ésta la voy a poner por ponerla es una demo o sea que me cobran si me cobran pues obviamente no busca la free live con muchas categorías premium adapte adaptado de wordpress de una dos o tres columnas etcétera mira voy a buscar de las adaptadas de wordpress a decir alguna y responsive que significa que se adapta al móvil vale yo quiero saber si hay alguna que no sea demo pero parece que no pero claro yo quiero free me voy a buscar porque free blogger template blogger template a ver A ver si hay que ir suerte Como veis hay Cienes y cienes de páginas Voy a buscarlas gratis Y voy a poner por ejemplo Pesula, ¿no? Cuerpo Esta Furbismach Yo la voy a poner solo para aprender Me la voy a descargar Y a ver si me dicen como se pone Porque esto tiene su Normalmente cuando te vas al archivo zip Si lo descomprimes suelen venir instrucciones Suelen Lo cual no quiere decir que vengan en esta Pero suelen venir How to install Es una archivo aquí en gml Dice Lee aquí Muy bien Muy bien Te viene una dirección Te mete La descarga Extra el oficero Te metes en blogger Le das a template O sea que Le doy aquí A Plantilla Template Backup Restore Vale Le doy a Crear Restablece Copia de seguridad Seguro que me dice que le de a examinar A ver Subir el xml Y ya está Fue muy bien Examinar Esto lo he puesto en descarga Me voy a poner por face A ver Y ya está Voy a subir el archivo aquí Ml Subir Y Y ya está No tiene más Ahora claro El tema es Como me queda El blog No voy a aplicar la plantilla Que claro Que te crees que te va a quedar Como sale Y no sale Vale Pero bueno Hay que aprender a configurarla Pero ve Tiene su página principal Tiene enlaz a facebook Google plus Etcétera Que se podrán configurar de forma Y tiene un aspecto parecido Digo parecido A Wordpress por ejemplo Ok Y me pone en categoría Me pone las etiquetas que he puesto Pero ya tengo la primera entrada aquí Con la foto Vale Y aquí Pues tengo que aprender A hacer el menú Que no sé cómo se hará Pero no tiene que ser muy difícil Así como se instala Ahora Cómo se Configura Gracias.